¿Qué es el desarrollo tecnológico? Es un país muy pequeño que ha desarrollado en su tecnología de defensa unas grandes capacidades. Eso es lo que queremos obtener, el traspaso de tecnologías de conocimiento con ellos y es lo que acabamos de firmar. El EJER ha sido uno de los mostrarios y de los escenarios más importantes para Codaltec poder exhibir lo que son las tecnologías de punta que estamos produciendo. En la parte de atrás nuestra, no sé si alcancen a ver, están los radares. En la parte externa, en la rampa, donde están todos los aviones, está nuestro radar TADER, que es el radar de defensa aérea, defensa de punto, con un alcance hasta de 70 kilómetros para poder descubrir cualquier tipo de amenaza que venga del aire, ya sea un visil, ya sea un avión. Y el otro tipo de radar, que es, diría yo, tan importante como ese, no es para defensa aérea, pero sí es para la protección de la infraestructura crítica colombiana, que es el radar CINDER. Aquí lo estamos mostrando en un ambiente aeronáutico, estamos con todas las empresas de tecnología multinacionales que están atendiendo la invitación de la Fuerza Aérea Colombiana de la Aeronáutica Civil en esta octava versión de EFR.